Tiempo, tiempo, tiempo. Por favor, si estamos en la zona no podemos continuar. Detrás de las cintas amarillas son para amables. No es tiempo que se deshusten, pero esto es la seguridad de todos. No es nada más. Estamos de observar de lejos. Sin problema, por favor. Nos retiramos. Porque lo que menos queremos en este evento es que alguien resulte lastimado. Sencillamente es eso. Se puede en algún momento en estos golpes soltar alguna parte del vehículo, pegarle a alguien. Eso es lo que absolutamente no queremos en ningún momento. Bueno, vamos a darles un poco más atrás. Gracias. Detrás de las cintas amarillas allá nos retiramos aquí de la zona, muchachos. Detrás de las cintas amarillas. Eso, pueden continuar. ¡Qué buena pasada de Jorge Mario! ¡Qué raro de los días, Jorge Mario García! En la conducción. ¡Qué buena pasada! Hay una llanta allí que salió en el pérfice. Pero son sacrificios apenas que se hacen para empoderar en el recorrido. ¡Qué buena pasada! ¡Suscríbete! 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 Atendiendo la indicación de Fernando García, su navegante, Jorge Mario llevando el recorrido. Ahí no se le ha cantado ninguna llanta afuera. Está bien, pero este giro con esta roca, Roca. ¡Buenas pistas! ¡Inicia el tiempo! Comienza el tiempo también económico. A contabilizar dos minutos. ¡Oh, golpe fuerte! ¡Suscríbete! 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 para seguir lo más rápido posible y dentro de la tierra. Ya con la excelencia de los continuadores competidores vamos retirándolos, vamos retirándolos, a ver el avión externa la guerra la guerra la guerra la guerra la guerra ¡Gracias!